¿Cómo? ¿Tú me dices? ¿Cómo? ¿Qué fue el proyecto ganador de la convocatoria? Kimi Art ha fallecido a los 29 años de año en Canadá. ¿Hooking up? Pues se acaba de fallecer. Tenía 2 millones de... Mira, podemos empezar de allá. ¿Alguien lo ha dejado? No sé, que alguien salga de ahí y empiece hablando. ¿Lo quieren hacer como conversación entonces? Pues, ajá, como lo no secuencia, nada más vas así derechito y vas hablando y sales de una puerta al otro y se llama. Vamos, va a quedar como... Vamos, nos corren. Va a quedar como pendejo. Güey, sé. ¿Qué es eso? No, no. Un plano. Dos, tres. Espérame. Alice Guy es considerada como la primera cineasta del mundo, mujer. Asimismo, también es considerada como la primera directora, siendo un gran ejemplo para el medio. Y aunque su trabajo haya sido demeritado, es de respeto reconocer su trabajo. Madeline Treviño es una joven ilustradora y diseñadora mexicana que dirigió el capítulo piloto del Bosque Olvidado de Cartoon Network, que fue el proyecto ganador de Gear Power, Pitch Me the Filter, en 2018. Así como ella, ustedes pueden lograr grandes cosas. Maris Quedó fue una pintora mexicana, la primera en exponer sus obras en el extranjero. En 1930, su primera exposición tuvo lugar en el Art Center de Nueva York. Y en este día nos sirvió como ejercicio para ver la importancia que tienen en la comunidad, que en este caso en el salón, y ver que sin ustedes, como que todos les cae prácticamente. Sí, y bien, cabe mencionar que ustedes son maravillosas. Y la verdad, en este día, quienes no estuvieron, nos sentimos, este... O sea, como que nos hacía falta algo para poder seguir adelante. Este, ya que son ingeniosas, este... Nos pueden motivar también, y, sobre todo, son, este... El alma de esta comunidad. Por eso, cabe recalcar que, tanto, cada una de ustedes es fundamental para nuestro día a día. Y, pues eso, ustedes son bastante importantes y no sería lo mismo sin ustedes. Entonces, de parte de todos los hombres de nuestro grupo, les queremos decir a todas ustedes, a cada una, que las queremos muchísimo, que las apreciamos mucho, que este movimiento fue muy importante para nosotros ver qué tan importantes son ustedes en nuestras vidas. Como resumen general, esperamos que nunca nos vayan a faltar. Las queremos mucho, las queremos cuidar siempre. Y, para finalizar... Ah, buenas. Ah, las amamos.